A su encuentro nos vamos. Hola Feli, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, buen día chicos. Es una mañana fresca, pero aquí estoy disfrutando desde el Bermejo para todos ustedes. Me gusta. ¿Salió? Bien, bien. Excelente, excelente. Vamos a hacer un concurso de doblaje. En cualquier momento lo activamos. Dale, me encargo tú. ¿Cómo están chicos? Así es, estoy en el carril Matusoyo, el 4447, porque hoy les traigo una propuesta turística vinculada al arte, vinculada a la cultura. Me encuentro lo que ven detrás. Esto es la casa del escultor Roberto Rosas. Vamos a ingresar a su mundo para conocer su historia, para conocer cómo vivió acá, su taller, cómo fue que trabajó, porque aquí están todas sus obras, muchas de sus obras. Es un escultor, un artista mendocino, conocido a nivel internacional. Hay más de mil esculturas de él dando vueltas por el mundo. Y hasta aquí llegan muchos turistas de distintas partes del mundo, pero no tantos mendocinos. Así que por eso lo vamos a dar a conocer, para que todos podamos conocer la vida de Roberto. La tengo a mi lado, ella es Fabiana Massa, compañera de Rosas. ¿Cómo estás Fabiana? Bien, con mucho frío, como es el Bermejo en esta época. Un poquito de frío, pero este lugar tan maravilloso. Voy a girar, porque, vení conmigo Fabi, por favor. Este lugar es el patio de los colosos, ¿es así? Este lugar está dividido en tres, ¿por qué él lo ha dividido en tres? Le llamamos a este lugar el patio exterior o el de los colosos, porque es donde están las obras de Roberto más grandes y más representativas. Esta que estamos viendo ahora... La obra más significativa, esta la hizo entre el 2003 y el 2004 y es Gran Hombre en Construcción. Diez años antes de hacerla, él decía que quería ser un gran espantahombre, donde el ser humano sintiera temor y tiene una serie de predicamentos que son referidos mayormente a la naturaleza y al cuidado del medio ambiente, que era una obsesión de Roberto, vos te vas a dar cuenta que toda su casa escultórica gira en realidad en defensa también de la naturaleza. Es una obra que la verdad llama mucho la atención. Mira, me voy a poner al lado para que veas, mostrar Chicho, lo alto que es. Cinco metros y medio. ¿Tardó cuánto? Dos años. Dos años con esta escultura. Y así ingresamos, vamos por acá, por este pasillo. En todo momento estamos rodeados de esculturas y esta es su casa escultórica y vamos a conocer también el taller, ¿no? Exactamente. Casa escultórica es un término que nunca escuché decírselo a él, pero lo fui aprendiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que no solamente vas a ver esculturas, sino te vas a dar cuenta que su casa es una escultura también. Yo le decía a Fabiana, que hemos estado recorriendo desde que llegamos, yo me siento que estoy como en un cuento. Las puertas... Ahí nos recibe Viruta. Viruta es la perrita de la hija de Paloma, la hija de Roberto. Bien, ahora sí estamos en lo que era su taller. En su taller, en realidad, hemos tratado de dejarlo lo más parecido posible a cuando él estaba, nada más que hemos dado un poco de orden, pero la división de los espacios están hechas por Roberto. Este es su taller, propiamente dicho, donde él trabajaba. Está acá, está su taco. Y después... Perdón, Fabi. Acá él trabajaba, acá martillaba. Exactamente, compraba en Maldonado las chapas a base de golpe de martillo. Después, ahí está la soldadora. Iba creando sus criaturas. ¿Cuántas horas al día pasaba trabajando acá? Todo el día. No era de levantarse temprano, nunca antes de las 10 de la mañana. Dormía su siesta. Pero quizás a las 11, 12 de la noche, él estaba trabajando acá en su taller. No tenía horario fijo. ¿Siempre estuvieron estas esculturas ubicadas así? ¿Lo fueron ordenando ustedes? Había mucha más obra acá y en el piso había chapatirado, pero él incluso, de las que yo recuerdo, ya casi no están. Acá no hay más de 80 obras, contando las más grandes. ¿Quiere decir, sí, que más de mil obras están dando vuelta por el mundo? Sí, sí, es así porque hemos tratado de catalogarlas. Roberto ha dejado documentada su vida y anotaba dónde salía cada obra. Y sí, es un poco agobiante porque te contactás con esa gente y la tiene y te manda fotos de sus obras. En Estados Unidos hay siete esculturas, en California, en China, en España. Y acá, además de este taller, esta casa, también si nosotros recorremos la ciudad de Mendoza y algunos puntos de la provincia, nos podemos encontrar con obras de él para frenarse y entender, porque siempre hay un mensaje detrás de sus obras. Sí, absolutamente. Y por suerte ahora estamos tratando con la gente de dirección de patrimonio de ponerle título y nombre, porque no lo tienen, entonces se pierde un poco la gente. Tenemos el Memorial de la Bandera, tenemos en la calle Patricias Mendocinas, Vendimia Indígena, que es del 1975, el Menora de la Plaza Independencia, el Candelabro Judío, y unas veletas gigantes, el Carocorum, que está eso en Volún Sur Meri y Jorge Acález. Perfecto. Este era su segundo lugar preferido, es súper cálido, es el estudio, la biblioteca de él. Era recibido con un mate, si tenía ganas y tenía tiempo, Roberto, era muy ermitaño, Roberto vivía acá en su mundo solo, pero cuando le agradaba la visita que tenía podía estar horas charlando contigo. Entonces, y este era acá, se ponía a leer y bueno. O sea, hasta el mobiliario fue hecho por él. No olvidar que Roberto, de los 15 años a los 30 años, trabajó en relación de dependencia en una carpintería. Entonces, todo lo que vos vas a ver de madera hasta la cama donde él dormía, es una escultura hecha por él. Nada más que eligió el metal porque decía que el metal resistía la interperie y la madera no. Pero todo esto, obsesivo por el arte utilitario. ¿Esto que vos ves acá? Ay, miren esto que está acá. Chicho, lo vamos a mostrar. El infierno del 91, 91 hasta el invierno del 2024, porque nos estamos calentando. Claro, porque esto está, todo lo que tocamos acá está caliente. Este es el infierno del Dante. ¿No está? Esto, cuando se pone bien, está al máximo, se pone todo rojo. Acá en el purgatorio están las almas en pena, donde uno puede empezar a calentarse con las manos y en el paraíso la toca sin problema. ¿No está? Y también tenemos la parte de los jardines, el patio, que también hay arte, por todos lados hay arte acá. Me imagino que, bueno, porque vos no vivís acá. ¿En tu casa también llevás las esculturas para allá? No, no, hemos traído todo para acá, la idea que queden en este, no digo museo, porque es una palabra muy grande, museo, pero sí el lugar para que la gente las pueda apreciar. Esa es una obsesión de Roberto. Él decía siempre que había que hacer y mostrar, si no, no servía. Entonces, con esa lógica queremos nosotros continuar con este lugar, que se muestre la historia y la vida de Roberto. Hay muchas figuras que quizás son más objetos o abstractas, pero también veo que la figura humana se refleja en casi todas las esculturas. Exactamente, muy figurativo, pero después tenés, y siempre usando la ironía, él decía sin golpes bajos. Bueno, esa escultura es terrible porque esta es del 86, la había hecho en una etapa de la hiperinflación, comenzaba, 87, y se llama Economía de Guerra. Y cada tanto uno la reflota y volvemos a lo mismo, con el casco y la comida en el medio. Vamos a seguir recorriendo este lugar maravilloso que abre sus puertas al turismo, a los visitantes, para que vengan de todas partes del mundo, pero también para que los mendocinos puedan disfrutar, conocer la obra del artista, su historia, sus gustos, sus miedos también, me imagino. Absolutamente, sí, miedo por algo que es puntual y que uno fue viendo. ¿A qué pasa con la obra cuando el artista ya no está y que no sea una carga para su familia? Ese miedo Roberto lo viví y por eso con Paloma y la fundación de Roberto, que él mismo había fundado en el 99, estamos tratando de que este lugar se mantenga con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero tiene que quedar como él quería, un lugar para los demás y para que se cuente un poco la historia de la plástica de Mendoza, que eso es importante, cuando viene el extranjero le gusta que vos le cuentes y acá tenés algo auténtico, porque ves donde vivió Roberto, donde trabajó, donde falleció Roberto, entonces ese grabado de autenticidad, esa historia, ellos se enganchan y vienen a buscar eso también, por eso es importante que esto pueda difundirse, el arte en mendocino, que es muy bueno, te diría. Y hay algo también que hay que destacar, él consideraba que la obra no tenía que estar escondida, no tenía que estar oculta, sino que la importancia de la obra era darla a conocer, que el otro la interpretara. Vos te das cuenta que en la vereda, vos desde la vereda ya sabés qué material y qué hacía Roberto Rosas, entonces yo lo fui viendo, incluso él abría las escuelas cuando tenía, cuando podía, tenía tiempo, y eso nosotros con la fundación lo estamos haciendo. Desde el año 2022 han pasado más de 1.500 chicos por este lugar, es de todas las escuelas públicas que no pueden pagar una entrada, nosotros hay días de visita que ellos pueden entrar y les encanta porque acá había un cartel que decía prohibido no tocar, eso es fundamental. Bien, está permitido entonces, por ejemplo, sentarse, experimentar también el material acá, por ejemplo, que esto es, se ve chicos, es su instalación, es un dormitorio. Lecho de amantes, sí, eso es del 95, con la alfombra, los tacos y después tenemos los columpios. Yo te había dicho el tema del arte utilitario, en ese columpio estuvo en julio del año 2000, estuvo Julio Lepar con Roberto Rosas columpiéndose. ¿Qué habrán charlado ahí? Me acuerdo de una cosa fundamental para mí, que Lepar le decía que si Roberto viviera en Europa, con 1.500 metros, haciendo todo esto, sería millonario. Y Roberto, ¿sabés qué le contestó? Pero no sería yo, porque otra característica de Roberto, no digo que esté bien o mal, nada más que así era Roberto, él decía que lo que tenía que viajar era la obra, no el artista, y entonces no salía de acá, este era su mundo, absolutamente. ¿Cuántos mensajes nos dejó? ¿Cuánto que aprender? Y bueno, la invitación a que conozcan este lugar, estamos en Bermejo, pueden buscarlo en las redes sociales, en Instagram, para que conozcan acerca de las visitas que hace Fabiana, que hace Paloma, y que podamos seguir difundiendo la obra de este gran artista, chicos. Excelente, Feli, gracias por este, perdón, recorrido, espectacular. Gracias, y después pasamos el Instagram, así aquellos que estén interesados pueden chequear cuándo y a qué hora pueden visitarlo. Gracias, Feli. Muy bien, la casa del escultor Roberto Rosas, así está en Instagram. Perfecto.